¿Qué tal? Bienvenidos a una misión más de presidenciables al desnudo. El lugar donde si los presidenciables no se encueran, nosotros los encueramos. Esta noche nos toca encuerar aquí en el estudio a Xochitl Gálvez. Con todo respeto, Xochitl... Con todo respeto, Xochitl. Mejor pierdeme el respeto. ¿Qué pasó, candidata? Es candidata... Aquí el encueramiento es nada más político. No, no piense usted otra cosa. Decía que está con nosotros la candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México. Bienvenida. ¿Fuerza y qué? ¿Qué? Corazón. ¡Ay! ¿Qué pasó, bebé? Espérese, Xochitl. Espérese, candidata. Yo soy un periodista serio. Creo que ya me está usted como acosando. No. Yo no acoso periodistas. Ni que fuera el palacio. El señor del palacio, perdón. Pero si me filtras tu celular yo no tengo ningún problema. Oiga, perdón, candidata, pero si lo que usted quiere es pegar su chicle... ¡No! Ahí se lo pego, ahorita, mira. ¡Ah, mire! ¡Ahí está! Digo, chicle y pega, ¿no, muñecote? Bueno, mejor enfriese un poquito, porque si no, no vamos a poder hacer la entrevista, candidata. Le paramos, le paramos, si quieres, le paramos donde tú digas. No, no, espérese. A ver, ya, candidata, vamos a hacer la entrevista, Andele, ya. Ya, ya, Xochitl. ¡Obsiégate! ¡Obsiégate! Ay, perdón, Salvador. Es que como me desayuné un café orgásmico, ya me quedé bien caliente. Sí, sí, se ve, se ve que anda usted un poco acalorada, pero sabemos, a ver, sabemos como dice usted que, pues, el horno no está para bollos, pero ¿no será, candidata, que lo que la trae muy caliente es esta encuesta de Reforma reciente que la puso 24 puntos abajo de Claudia Sheinbaum? ¿Qué me vale? Yo soy cabrona, soy entrona, bailo tango, masco chicle, pego duro, pego viejo, sea montón. ¡Tururú! No, no, bueno. Eso de que masca chicle nos queda muy claro. Oiga, pero ¿por qué hace eso? Mira, vamos a ver estos videos que le han tomado en algunos eventos. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué anda pegando su chicle por todos lados? Te voy a explicar, Salvador. Yo sé que el público se ve mal, se ve mal andar con el chicleo de ahí. Sí. Pero eso es lo único que me quita el... ¿El mal alito? No. El mal aliento, perdón, quise decir. No, no, no. El rotacismo. Ah, ¿el qué? Sí, él no puede pronunciar la R. Se le llama rotacismo. Ay, ¿ves? Rotacismo. Rotacismo. A ver, no lo entiendo muy bien. A ver, a ver, a ver. Rotacismo, cabrón. Rotacismo. ¿Ya viste? R con R cigarro. R con R barril. Rápido, ruedalas. Ruedas. ¿Eh? Del perrocarril. Del tren. Del tren maya. Sí puedo pronunciar la R, pero... Solo con el chicle en la boca. Ah, o sea, el chicle le ayuda. Me ayuda, sí. Bueno, entonces mejor déjeselo. A una vez se lo entendemos un poco mejor, ¿no? Y así, pues a lo mejor resumen las encuestas, porque... Yo insisto, retomo este tema. La encuesta del Reforma, pues fue un golpe a su campaña. ¿No lo ve así? A mí esa encuesta... No me quita el sueño. No. ¿Y qué me dice, por ejemplo, la encuesta del financiero, que también le da una ventaja clara a Claudia Sheinbaum? No me quita el sueño. Tampoco. ¿Y la de Massive Caller? No me quita el sueño. ¿No? ¿Y el café? No me... Ah... Bueno, el café sí. El café sí me quita el sueño. Sobre todo si me lo tomo en la noche. No, yo me refería al café de Starbucks. Ya ve que se deslindó la cafetería de Starbucks, de que al parecer a alguien en su equipo de campaña se le ocurrió una brillante idea de pedirle a los clientes que le pusieran el nombre de Xochitl en los vasos. Ahí, mira, ahí vamos a ver las imágenes que se subieron a las redes sociales. ¿Cómo ve eso? Sí, carajo. Qué sentiditos, ¿eh? Sí, no sé. En la vida vuelvo a ir por mi café alto caramel macchiato con doble shot del coco, chai latte, expreso doble, alto, deslactosado, 20. Ni voy, no vuelvo. Hasta yo me cansé, oiga, con tantas cosas de café. Sí, oiga. Sí me cansé. Pero a ver. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está bien? A ver. Ya, se le pasó. Carajo. No, ya me tragué el chicle. Ay, ya le volvió lega. Ya le volvió gotasismo. Ya me volvió gotasismo. Bueno, y volviendo al tema de la encuesta, pues le estaba yo preguntando las encuestas. ¿Usted diría que este arroz ya se coció? Algunos dicen eso, este arroz ya se coció y va a ser presidenta Sheinbaum. ¿Usted quiere eso? Candidata, le pregunto, sigue con nosotros. Candidata, ¿usted cree que las encuestas dicen que este arroz ya se coció? Es que, te voy a responder, Teo. Ya se me fue el discurso. Ay, el pronter a ver producción, por favor. Se le fue el pronter a la candidata. Por favor, no sean malos, pónganselo, por favor. A ver, ya se lo pusieron. Mi telepontra. Ya se lo pusieron. Le preguntaba si ya ganó Claudia. O sea, como ella dice, pues. Claro que no. Esa encuesta también arroja que hubo una amplísima tasa de rechazo de contestar. Y también mucha gente sigue indecisa. Yo, por ejemplo, soy muy indecisa. Bueno, no, no. Bueno, sí. Bueno. Ay, a ver. Te estoy cotoveando. Bueno. Pero a ver, ¿qué más podemos esperar o qué más pueden esperar los votantes de Xochitl Galvez? Además de sus descalificaciones al rival, de que critica al presidente, de que anda descalificando a su contrincante. Yo jamás he descalificado a esa pinche lagartija parada, placa de sarrida, con títere de presidente, con botox. Por favor, que no hace más que repetir lo mismo. Pero yo, mira, jamás la descalificaría. No. Nunca. Jamás. Pinche copia, güey, píles, come cuando hay. Bueno, lo bueno es que no la descalificaría. Con eso nos lo dice todo, candidata. Pero bueno, le pregunto, ¿qué planes tiene? Porque todas las campañas, francamente, si usted le pregunta a la gente, pues dicen que han estado un poco aburridas, con muchas ocurrencias, pero que no prenden. ¿Qué va a hacer usted? Voy a sorprender a mi rival. ¿Ah, sí? Me voy de vacaciones, jueves y viernes tanto. No, pues sí, Pero oiga, en plena campaña. es que mi marido ya no me lo perdona. Nos vamos a echar la pasión. Ah, pues qué fue pasando usted, oiga. La pasión de Cristo, Salvador. Somos muy creyentes. Ah, claro. El viacrucis y todo eso, ¿no? Viacrucis, esta pinche campaña que me está dejando como santo Cristo, ya me tiene hasta la coronilla de espinas. Ya. O sea, con mi gente, imagínese, mi gente peleándose como romanos y judíos. Oiga, ¿se refiere usted al pleito, a este, a cabezazos y todo que se dieron el jefe de logística suyo, y el dialito moreno? ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver el video, mire. Ay. Oiga, ya que cabezazo, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Ya lo dije. Son textos perronas sin control. Y se va en sereno, pero. No, pues yo de sereno no les veo nada a los jefes de logística, están bastante alterados. Pero a ver, le voy a preguntar, viene la próxima semana ya el primer debate presidencial, el 7 de abril. ¿Está usted preparada? ¿Está lista? ¿Se siente segura? Xochitl. Claro, toca debacle, digo, debate. Si le dan permiso de ir, voy a hacer que la Claudia tiemble como jaletina. Esta es mi especialidad. Ah, o sea, ¿su especialidad es poner a temblar a los rivales? No, mi especialidad son las jaletinas. Ahí se ve que no te preparaste para esta entrevista, Salvador. ¿A poco? No, no sabes nada de mi origen humilde, inígena, proletario, bicicleteo, jaletineo. No tienes idea de cuánto ha sido de camino a la escuela. Sí, sí, sí le he oído. Con decirles que iba en el turno de matutino y llegaba con los de la nocturna. Estás chavo. O te puedo decir, chava, y ya rompemos el turrón. Espérese, candidata. Te veo muy tan turrón. No, no, no. Ya le volvió a dar calor a la candidata. Creo que pongan aire, por favor, aquí en el estudio. Mejor aquí nos despedimos, candidata. Esto fue una entrevista más de presidenciables al desnudo. El lugar donde si los presidenciables nos encuerdan, nosotros los encueramos. Un gusto, candidata. Mentira, mentira. A mí no me encuerraron, ni siquiera me tocaron. Es más, ni feo me vieron. Ni con tantito libidinito. Ya le dije que es un sentido. Mínimo vámonos a mi casa, ¿no? Antes de que me la piden. De paso me haces la maniobra de Hemlich para que recupere mi chiquillo. A ver esto. Todavía tenía sabrosito. Ya está volviendo incómodo. Sí estaba de bueno su chicle todavía, pero no, candidata, mejor vamos a terminar ya la entrevista. Pruébamelo. A ver, por favor. Si no, mira, si ando comiendo peje lagarto, ¿cómo crees que no me puedo comer a mi salvador? Pérez, candidata, me está poniendo nervioso. Mejor aquí, los esperamos en la siguiente emisión de presidenciales, al desnudo. Hasta la próxima. Candidata, tranquilícese, la veo muy bien. La espierta de mí. Vamos a ver, ándale, pues. Pérez, candidata, no me abrace así. Andas armado, feliz de verme. Vámonos, hasta la próxima. Gracias, candidata. Pues las que haces. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media.